¿Qué pedo chulombianos? ¿Cómo están? Disculpen, un poco el desacomodo que tengo aquí Este, tengo una maletilla, bueno, si se le llama maleta de viaje, no, no, no sé qué chingados Eh, varias cosillas aquí, mi bocina, revistas, todo ese pedo Pero lo que viene importante, lo mamalón de este video, es este paquete de Amazon Prime Que me acaba de llegar, y pues, vamos a abrirlo Bueno, obviamente yo ya lo abrí, pero pues quería mostrarles aquí Bueno, les voy a mostrar esa revista, mientras saco las cosas, porque pues ahí se ve la dirección Y pues no, no quiero que pase nada malo, bueno, aquí sí se puede ver Vean, acabo de comprar gel antibacterial, este, proporciones pequeñas, para portátil, acá Tenía como 5 y se me perdieron todos, bueno, creo que nada más queda uno, pero es de mi hermana Compré 3, pero ahorita ya saqué 1, ahí está 1, 2 Y esto es lo importante, lo mamalón El número 30 de ataque a los titanes, ataque a los titanes, como le quieran decir Como ustedes saben, tengo todos, 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 todos los que han salido Bueno, los 29, me faltaba el 30, la verdad ni sabía si había salido o no Y pues estuve investigando por ahí, en Amazon, y pues ya está el 30 En Japón ya salió el 32 La portada del 31 se llama Malona, porque se ven todos los titanes colosales aquí Y pues vamos a leerlo Bueno, obviamente no les voy a enseñar mientras lo lean Nada más dice Si no mal recuerdo, bueno, este va a ser un spoiler Si no han leído el manga, salgan de este video O adelantenle Es cuando de un balazo le cortan la cabeza a Eren, ¿no? Si no mal recuerdo Porque el 29 se quedan en un momento muy chingón Y es como de ¡Ah, la bestia! Pero pues, vamos a leerlo Tengo los 30 tomos que han salido de ataque a los titanes Y tengo 3 donde te muestran los personajes Responden preguntas, son como actualizaciones De cuántos muertos ha llevado cada quien Solamente me faltaría el librito de mi casa Y el de Annie, que se llama Lost Girls Ah, y la historia de Levi, que son 2 Pero la segunda no la he encontrado Me faltarían 4 Y pues obviamente el 31 y el 32 Pero ya que salgan en español Bueno, también está el de lo que pasó antes del muro Tal vez lo lea antes de la caída del muro Pero mientras, vamos a centrarnos en este Comenten si les gusta ataque a los titanes Y pues, les quiero saber una recomendación Suscríbanse a mi canal de El Jeringas Canal Mamalón Se los voy a dejar aquí en la descripción Y bueno, eso no tiene nada que ver con esto O sea, los videos de este canal Son sobre mi trabajo en el No Port Así que si les interesa, vayan a suscribirse Así que ya saben, dejen su like Compartan, suscríbanse aquí abajo Les dejo en nuestras redes sociales Comenten que les pareció este show Y nos vemos hasta la próxima morro Chao ¡Suscríbete al canal!